Lobo por Odine Sigue buscando, sigue buscando Búscalo ahí Búscalo, búscalo Búscalo Lobo Lobo Ahí Búscalo, búscalo Búscalo Un cangrejo Ahí, búscalo, búscalo que fue un cangrejo Arranca todo eso con todo Miren como esta Lobo Ese es un perro cazador Fajado con su raíta Lobo ahí señores Así mismo, así mismo Lobo ahí Ládrale ahora Ahí, tíralo otro resuello Así mismo Búscalo, búscalo Que tú lo encuentras Ahí va Lobo Tíralo un resuello Ahí, otro Otro Eso Deja eso Que ahí no hay nada Déjalo, déjalo No, no hombre, deja eso Deja eso Lobo Lobo Ah, puro loco Bueno, está buscando No sé que es lo que va a encontrar Vámonos Lobo Ven Lobo Lobo Te eso ten tonos Dos para haven Tú vayas Ahí